La semana pasada se hizo un trabajo sobre el piso de funcionalizarlo, digamos, porque bueno, estaba deteriorado y demás, y lo que son los aires acondicionados, esta importante inversión que se hizo el año pasado, porque las características de este salón es que es muy caluroso en el verano y muy frío en invierno, bueno, ya tenemos los aires, algunos por ahí trabajando, bueno, podemos, digamos, aceptar las cuestiones climáticas, pero cuando alguien viene a capacitarse y viene a recibir información y demás, y no está con el clima adecuado, no es muy bueno, por lo tanto, bueno, hemos hecho esta inversión, no solamente en las escuelas, que eso ya era con el programa provincial FODOMED, también lo hemos hecho en este salón cultural con fondos propios, así que bueno, quienes vengan a alguna obra, a alguna capacitación y demás, bueno, ahora que tengan la tranquilidad que van a tener un buen clima, así que que visiten más nuestro salón cultural. Bueno, y el sábado viene Larry de Clay, aquí, bueno, también, bueno, se amplió el escenario, digo, ¿está la sala acorde a la exigencia? Sí, bueno, repetimos, muchas veces por el frío, por el calor, a veces no acudimos a estos espectáculos, bueno, Larry de Clay va a tener el clima necesario para que todas las personas puedan venir a disfrutar de este importante evento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.